Sabían que si bajamos aquí en Discovery Kids Plus y nos vamos a eventos, si le damos clic, dice que actualmente no hay un evento en tu país. Pero si se fijan, aquí al lado tenemos a Duki, lo cual es curioso ya que este personaje desapareció en el 2019, lo cual es algo emocionante pero a la vez algo confundidizo. Es difícil pronunciar eso.